Con esta velocidad podría babar mientras mando. Puntos dobles. Puntos dobles. Puntos dobles. Puntos dobles. Puntos dobles. Puntos dobles. Ví, ví, ví. cabrones Me voy a dar la cañita de eso, hombre. Ya estamos tirando de bunda en paz, hijo de puta. Yo voy a ir sobrado. A ver, si está en nuestra táctica, Ramiro, coño. Está de escopeta. ¿Te acuerdas cuando jugábamos con la escopeta solo? No sé, me apetece la escopeta, tío. No la pilles, no la pilles. No pilléis nada, no pilléis, no pilléis. Que se nos va a tardar más en venir. Ah, pues vale, pues no lo pillamos, ya está. Bueno, ahora yo pienso que si deberías pillarlo porque yo no tengo munición. No, 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 no. Mis armas están vacías. No, estoy seco. Estoy completamente seca. Mis armas están vacías. ¿Lo ha matado ya o no? A ver, me ha dicho que iba a ir a hacer eso y no hubiese comprado munición, hijo de puta. No, 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 no. ¿Estás vaciando zombie? Sí. Juega con lo que te das, no luego no va a tener. ¿Qué? ¿Soy el único sin munición? ¿Mato ya? ¿Mato ya? Solo un hombre y su esposa deberían estar tan cerca. Toma por culo ya. En esta siguiente activamos el otro teletransporte, ¿vale? Porque si no... No me vencerás. No me vencerás. Dona por culo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pila eso! ¡Pila eso! ¡Pila la bomba! ¡Corre! ¡Ramiro, cógela! ¡Qué mierda de partida, tío! Te doy las gracias, pero nada más No es como idea, tío Tío, la conexión no va bien, ¿eh? No me va bien la conexión Le metí a ese tiro A un zombie no se muere ¿Sí? Pues para ya Me va súper ralentizado, ¿eh? Me estoy metiendo tiro no se muere ¡Muyo! ¡Muyo es frío! ¡El mío es mortal! ¡Ponedlos en fila! ¡Me siento vacío! ¡Mierda! ¡Tengo el arma vacía! ¡Gracias! 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 ¡No podías estar sin ti, eh! ¡Aunque me beba todo el vodka de Rusia! ¡Seguís siendo feos! ¡Sin munición! ¡La máquina de guerra soviética se detiene! ¡Mierda! ¡Me estoy quedando sin munición! ¡Munición máxima! ¡Adri, ya no te aporte que me mejore la pistolita! ¡Las rutas de suministro soviéticas no son tan buenas! ¿Ese es un hilo que es? ¡La guerra soviétrica está preventiva! ¡Ay, mayores, ya no sabrá! ¡Yo te bajo! ¡Yo te bajo! ¡Suscríbete! ¡No tienes más monos, cabrones! ¿Y luego cuando llegamos, qué? ¡No tienes más monos! ¡Tu truque es frío! ¡El mío es marcado! ¡Hola, cabrón! ¡No tienes más monos! ¡No tienes más monos! ¡No tienes más monos! ¡Vaya, vaya, vaya! Vale, pues dale caña Sí, sí ¿Qué hacéis, locura? Abre ahí, corre, corre, abre Dale caña, yo me pongo yo en este transporte esperando Venga, corre, abre Jorge, abre Jorge Bueno, si tiene 8000 Jodipunda Vale, vale, ya estoy ahí, ya estoy ahí, pero date prisa Mira, dale, abre el otro, corre Abre el otro Tú dale al otro Hostia, no aparece nada ¿Has tenido suficiente? Tomarme las pelotas Sí, sí, estoy aquí Cúreme No, no, no puedo pasar todavía, eh No, Ramiro, no Regañita Dios Lanzo un mono, lanzo un mono Estamos al otro lado Lanzo un mono, anda Buena, 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 buenísima No me rayó, mira todos los que venían No, 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 espérate, espérate, espérate Que habéis no hace mi granada ¡Eh, eh, 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 locura! Gracias Tío, estaba un golpe macho Esto déjamelo amigado, punto ¡Solo un hombre y su esposa! ¡No se deberían estar tan cerca! ¿No? Como persona, ¿no? Ahí, en vez de hecho he quedado mucho lag Así que la próxima partida la creo yo ¡Joder, puta! Sí, si yo le he metido siete disparos a un zombie No se moriría el hijo de puta ¡Hala! ¡Hijos de puta! Aquí empieza a pillar el láser Oye, todo da mucho lag, eh, Ramiro No deja de baja porno, anda ¡Hostia! Ramiro te está dando muchísimo lag, eh ¡Ayúdame, ayúdame! Estoy con un lado ¡Arriba! ¡No, ya, ya está, ya estoy, ya estoy! Necesito ya el láser, macho A mí me coge la escopeta Y no me llevo más a la estrategia ¡Una gran explosión! ¡Pero mata que te cagas! ¡No hay más fuerte que un buey! ¡Y no hay más fuerte que un buey! ¿Dónde está Jorge? ¿Necesitas que te cubra? ¿Eres el causante de tu destrucción? ¡Ahora un hombre y su esposa deberían estar tan cerca! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Qué gracioso, Dios mío! ¡Qué gracioso! ¡Vamos por vuelo! ¡Venga! ¡Vamos a matar ya y seguir repartir candela! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Dio! Es que va rientizadísimo, tío ¡Polición para todos, camaradas! ¿Queréis un mono a otro? ¡Eres monísimo! Ahí, ¿dónde está la puta caja? Me parece Jesús Vázquez con las cajas, Ramiro, tío Todo reto con las cajas, macho ¡Vaya, he encontrado algo genial! ¡Es el peor vodka que he probado nunca! ¡Vaya! 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 Estoy seguro de que le he dado algo Pedazo de arma me ha tocado El espectre El arma más letal de todas Cuál Cuál Las pestres también Las pestres Pero por qué hay que matar zombies hijos de puta Es que no se puede ser más hijos de puta macho Así que aquí Dios que hijos de puta que sois tío En el balcón Que no hace falta 100 Si a ti ya el perro siempre te mata, Ramiro ¿Qué me estás contando? ¡Ah! ¡Mato que el cuchillo balístico! Dios, que soy desgraciado No sé, ya no tengo nada Yo no tengo nada Yo no tengo nada Bueno, es cierto que no mata Si me va con un lag esto increíble, macho Sois feos Como mi primera esposa Ya tengo ahí Ya, ya tengo No, no, si no tengo dinero Creo que tiene dinero Ah, no te preocupes No te preocupes Ya, ya voy yo solo Vale, ya tengo Cubrirme las pelotas Oye, haz un mono Haz un mono Buena, buena Tengo yo mono Me pilla mono Me pilla mono Me pilla mono ¡Maldito dinero! ¡Debancha! Quiero matarte más ¡Maldito dinero! ¡Si te quiero ocupar mi! ¡Os volaré mil pedazos! Tenemos que movernos Soy el único sin munición No tenéis un remedio Pilla, pilla, pilla eso Cuchillo Por la avaricia Ramiro, mono Son míos, son míos Son míos, hijo de puta Caen como moscas No tenéis remedio Voy a... Tengo que irme cura para la puta caja de las cojones No, 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 no ¿Qué hacéis, locura? ¿Por qué me habéis cerrado? No, no me he batallado Si no está... No, no Alguien no está compartiendo su munición Mis armas están vacías No, tío ¿Cómo me hacéis esto, tío? Sin titán Sin arma Y sin nada, tío Es que no puede ser, tío Sí, yo os curo Y los tres metidos Van a venir todos los jóvenes En el mismo sitio Me cago Me cago en mi puta vida Sí Sí Ramiro me la ha jugado Hijo de puta Sí, vaya cubrimiento más bueno ha hecho, Ramiro ¡Qué buena! Digo, qué malo ha pasado, chaval Por lo menos le punto Cuando vaya a utilizar la Bundesbuffe Me lo decís Porque así yo no utilizo mi alma Y cuando voy a utilizar la Bundesbuffe Que me lo digas, coño Venga, utilízala ¿Esto ya? Cógela, cógela, cógela Que cubra este Espérame, cabrones Que no tiramos monos Ahora voy a causar Estoy jodido Me va a hacer súper ralentizado Te lo juro ¡Hala! Perro fuera Y sin favor Ahí tiene uno Ahí tiene la gente Eso es un romante Qué malo que eres ¡Vale! Quiero matarte más 2 órtimos infectados No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!